se lleguen mucho más rápido a ciertas cosas y le apetece Luke, eres un hijo de puta, no lo había visto no, 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 no lo había visto esta es la música que cule en el Dokkan, no, esta es de Vegeta no, 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 lo siento, no, eres una basura de ser humano y ni el Prime tirado Luke, me están haciendo daño vale, sí, ya se ha bugueado, se ha bugueado pensaba que no me lo había tirado otra vez pensaba que se ha bugueado, se ha bugueado, no había salido el emote se había bugueado, me salía sin emote, Luke y me había puesto muy nervioso luego le echo un ojo, poner otro los puntos ni se crean ni se destruyen solo se pierden apuestas que sí, que sí, que ya voy, que ya voy te pago de mi dinero, bien hecho cállese va a salir Shanks V2 Shanks V2, ¿qué? Shanks V2, soy subnormal va a salir Low V3 y me va a saber a Gloria me va a saber a Gloria Low V3 me sabe a Gloria, eh si me sale Low es worth it 100% si me sale Low es worth it 100% confío en ti, bien hecho vale hay Legend, hay Legend, gente dame dos uno ya que está pasando una gema no, 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 aquí no funciona así mira, el Jack de Hacendado ¡Vamos! V Ev member ¡Vamos! 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 Ven ¡Lo Que fácil es este juego Que fácil es este videojuego De verdad Por favor Que fácil es este videojuego Que fácil es este Por favor Que fácil es este videojuego De verdad Que fácil es Que fácil es Uff Uff Refunde puntos No, no, no Cogedlos Ay Ay, Dios mío Liderar cada multi que tiras Dices que te va a salir En algún momento iba a ser verdad Ya tocaba, también te digo, eh Por este llevo buscando bastante Sí, sí, yo lo veo bien, eh Por lo menos un ratito Yo se lo voy a dar A ver, me ha hecho Me ha hecho sufrir Porque me ha hecho perder Me ha hecho perder gemas Pero se lo merece Toma, Luke Disfruta de tu VIP Disfruta de tu VIP Oh ¿Sabes cuántos puntos Habéis quitado con una apuesta? También es verdad Pero que eso es lo de menos, gente Que los puntos que pierdo Por los puntos que gano O sea La gente que pierde los puntos Por la gente que los gana Si es que estamos en las mismas No sirve de nada No sirve de nada ¡Joder! ¡Qué triunfada! ¡Qué maldita triunfada, tú! ¡Qué maldita triunfada, tú! ¡Joder! Mis 10, eh Gracias, Luke Te lo agradezco, bro No sé qué va el juego Pero estarás aquí escuchando Bien hecho, Zayken Lo agradezco Tira esos de una gema ¿Hay uno por una gema? Creo que no, eh O sí No, no había uno, ¿no? El de una gema no El de una gema creo que era el 24 Le quedan 100 gemas Sí, sí El de una gema era el de 24, gente Que esto es un poco trampita Que ahí Ahí te pone Una gema Pero no, no, no Pone que eso es en el 24 Yo voy por el 22 Que no, que no, que no Sí, Redfire Sí, a ver Con calma Y estando en bastantes directos Pero sí Qué triunfada Por favor Por favor Qué triunfada Por favor Dios Qué feliz Qué feliz De verdad Lo peor es que he tardado En darme cuenta, eh Cuando ha salido el low He estado un rato Como Ha sido como un segundo de No soy consciente De lo que está ocurriendo Me da mucho asco Lo sé, Rassen Lo sé Y lo entiendo Lo sé y lo entiendo Suscríbete ¡Gracias!